Lectura del Libro de Levítico El Señor dijo a Moisés y a Arón Cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra será llevado ante el sacerdote Arón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descocida La cabeza descubierta se cubrirá la boca e irá gritando Estoy contaminado, soy impuro Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento Perdona, Señor, nuestros pecados Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito Perdona, Señor, nuestros pecados Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito Propuse, confesaré al Señor mi culpa Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado Perdona, Señor, nuestros pecados Alegraos, justos, y gozad con el Señor Aclamadlo, los de corazón sincero Perdona, Señor, nuestros pecados Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber, o cualquier otra cosa Háganlo todo para gloria de Dios No den motivo de escándalo, ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo Sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven Sean, pues, imitadores míos, como yo los soy de Cristo Evangelio según San Marcos Un hombre con lepra se acercó Se arrodilló ante Jesús Y le suplicó que lo sanara Si tú quieres Puedes sanarme Y dejarme limpio Movido a compasión Jesús extendió la mano Y lo tocó Sí, quiero Queda sano Al instante La lepra desapareció Y el hombre quedó sano Entonces Jesús lo despidió Con una firme apertencia No se lo cuentes a nadie En cambio Preséntate ante el sacerdote Y deja que te examine Lleva contigo la ofrenda Que exige la ley de Moisés A los que son sanados de lepra Esto Será un testimonio público De que has quedado limpio Pero el hombre hizo correr la voz Proclamando a todos lo que había sucedido Como resultado Grandes multitudes pronto rodearon a Jesús De modo que ya no pudo entrar abiertamente En ninguna ciudad Tenía que quedarse en lugares apartados Pero aún así Gente de todas partes Seguía acudiendo a Él ¡Suscríbete! 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 Gracias.